¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Batman Arkham Knight. Vamos a ver qué nos conseguimos en este capítulo de hoy. Vamos a continuar nuestra historia. ¿Dónde habíamos quedado? ¡Uh! Mira cómo había quedado la cara de el choker. ¡Oh, el guasón! ¡Uy! ¡Dios! Mira cuántos dientecitos tiene arriba. Esto hace daño. Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos hoy en Batman, ¿ok? A ver si os gusta esta serie. A mí me gusta. Es mi superhéroe es el preferido, así que en teoría hay que ir hacia allá, ¿no? Objetivo rescata a la gente. La policía desaparecido. Bueno, vamos a saltar. Y aquí vamos. Bien. Vamos arriba. Es que está por aquí, ¿no? Ok. Ok, ok. ¿Espantapájaro? ¿Quién me llama así? ¡Cuánta pájaro tu abuela! ¡Ah! ¡Qué bueno! Es muy hábil. Batman, de verdad, mi superhéroe favorito por algo. ¿Para qué te vas a patear? ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. ¡Uy! Tocará pelear. ¿Cómo que darle lo suyo? Toma, tú o lo tuyo. No, desgraciado. Toma. Oh, mira cómo se destiene. Este Batman... Es un mechadaco, ¿eh? Toma. ¿Quién más quiere? ¿Por qué te vas, Batman? ¿Por qué te vas? ¿Regresa? ¿Dónde vas? Le he dado el botón sin querer. Lo siento. Lo siento. Oh, suéltate. ¿Qué pasa? Ahí están los demás. ¿Cómo corro? Tío, es increíble lo rápido que han sacado la gente de la ciudad. Deberíamos hacerlo más a menudo. Se van. Se van. Ay, ¿dónde están? Arriba, venga. Se me han ido. ¿Pero cómo corre? Este no corre. El Joker, tío, tú estás tirado. Reconoce que las cosas que notaba era tirarte y las... Al menos ahora sé que al final te hagas la comida. No puedo tirarme a ninguna parte. Vamos, abajo. Ahí están. Aquí vamos. Ah, estás aquí. Yo pensé que no había más nadie. Bueno, aquí estás. Policía. Cuéntame. De tu vida. No. ¿Dónde vas? ¿Otra vez? Ahora te creo que no era. Mira, ahí abajo están más. ¿Dónde está el policía? Ah, es que todavía me quedan estos. Tú. ¿Me quedabas tú? Y tú también. Ahora sí. Ven aquí, policía. Te veo, pajarito. Te veo. ¿Qué quieres? Estás a salvo. Gracias, Batman. Ya me daba por mal. Oh, oh. Menos mal que te he salvado la vida. Eso de ahí. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Espera. Mandaré a alguien a por ti. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Equilibrar la balanza. Vamos a sacar otro, ¿eh? A ver. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Qué chulo. Mira esas ruedas, ¿eh? Son las ruedas que necesito para el Rocket League. Horáculo. Rastrea ese vehículo militar. Un coche patrulla lo persigue. Te paso la ubicación. ¿Tóca era perseguir, loro? Vamos. Jim, avisa tus hombres. Golf Oscar 56. Aquí el comisario Gordon. Cancelad la persecución. Es demasiado arriesgado. Ya estamos aquí. Podemos acabar con esos cabrones. ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Quién coño son estos? 56. Retroceder es una orden. Batman se encargará. 56 ha recibido un impasto directo. Han desaparecido, señor. Mierda. Por favor, Batman, tienes que detenerlos. A ver. No te preocupes, Jim. Este. Ah, arrapo potente. Oh, me pasé. Vehículo del sospechoso Steinatown. Batman los dice. ¿Qué estás escapando? Vehículo objetivo en la torre del reloj. El vehículo enemigo escapa. A ver, derrape potente. W con mayúscula izquierda. Ok. Venga, vamos. Vehículo del sospechoso Steinatown. Estoy por aquí, ¿no? Vamos. Aquí, guardián uno. El sospechoso Steinatown. ¿Y si quiere escapar? ¿Por qué le puedo disparar? Nada. El objetivo se mueve a gran velocidad por Steinatown. Uh. Pero no le puedo disparar. El objetivo se acerca al banco de Gotham. Aquí vamos. Vehículo del sospechoso en el norte de Gotham. Un lacazo me he pegado, ¿eh? Aquí, guardián uno. El sospechoso atraviesa el norte de Gotham. Por nudo. Vamos. Objetivo a la vista. Se acerca a la torre del reloj. ¿Qué estás escapando? Estoy rompiendo toda la ciudad. Venga. Se acerca a la torre del reloj. Ya voy, ya voy. Tranquila. ¿Dónde está? Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Solo puedo disparar? Oh, me equivoqué. Me equivoqué. Vehículo del sospechoso en el norte de Gotham. Mmm. 260 metros. Venga. El sospechoso ha pasado el banco. Voy a explicar. Cuando yo derrape, yo normalmente presiono espacio, como yo en los juegos de carrera. Pero aquí es con shift. Oh, lacazos. Aquí, guardián uno. El sospechoso atraviesa el norte de Gotham. Ajá. El vehículo ya no ha esponjado. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? Que sí, pesado. Dime la verdad. Dímelo. La cinemática está muy buena. Ha pegado unos lacazos, pero la cinemática está muy buena. Que no, no me digas eso. Dame, ¿qué es eso? ¿Sabes por dónde te voy a meter esta pistolita? ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. Hmm. Habla, o no te quedará ningún hueso sano. Vale, vale. Ay, trabaja en un ático en Chinatown. Lo juro, no sé nada más. Chinatown. Si me vientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? Eh, bien. Yo le hubiera roto a las dos. Y eso, introdúceselo. Análisis químico. Oh, tiene poderes. Vale. Vamos a hablar por teléfono. Hola. Hola. Oráculo, mira el análisis químico que he enviado. Claro. ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina. Una muestra limpia. Ya te digo. Haré un análisis químico en el batordenador. ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca. Habrá que ir a visitarle. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Bueno, cambio y fuera. ¿Ha dicho Oráculo? Yo soy Ora. ¿Quién quiere formar parte de mi dúo? Yo soy Ora. Vale, pues vamos a... Mola mucho este coche, ¿eh? ¿Cómo abré los spoilers? ¿Aquí? ¿Pero tengo que salir? ¿Para qué me hace subir? ¿Para qué me hace subir? Voy a entrar. La próxima misión... 70 metros. Bueno. Pues me llevo el coche, ¿no? ¿Por aquí? Chinatown. Chinatown. ¿Qué pasa? Apágate, coche. ¿Vamos allí? ¡No! Va. Vale, ya entendí. Con eso se llama. Hay que entrar aquí en el edificio, ¿no? A ver. ¿Cuánto tiempo estará ahí? Hasta que no nos ordenen casearla. Esforzaos un poco. Me muero de aburrimiento. No te preocupes. Tendrás lo que te ganaste cuando te toque. Y espera. Queremosle una dosis ahora. Tú verás. Le diré al espantapájaros que fue idea tuya. Solo era una coña. No me ha sonado a chiste. ¿Crees que quiero que se entere de que no sigo las órdenes? ¿Pero lo has visto? Sí. De cerca. Se ha hecho algo. ¿Dónde está el gomito? Como si hubiera estado arrancándose pedazos con un cuchillo. Se dice que un monstruo llamado Cocodrilo Asesino le arrancó la cara. ¿En serio? Pues parece hecho aposta. Ya, bueno. Supongo que querrá estar a la altura del papel ser un espantapájaros. Pero qué chungo, tío. Hablando de cosas chungas, ¿está aquí? Ajá. Tampoco es que me sorprende. Sí, bueno. ¿Tocas la pelea? ¿En serio? Deberíais revisar tu seguridad. Sáltame. Soy Batman. Batman. Toma, toma. ¿Dónde está Robin? Robin. He visto árboles con más reflejo. Toma, toma. ¿Quién disparó? ¡No hemos acabado! Se avienta de la columna. Perfecto. Vale. ¿Aquí? ¿Quién está aquí? Ah. Bueno, eso hace las cosas más interesantes. Ah. Tiene una reina. ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¿Ahora que se da cuenta? ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, anormal. Saldremos de aquí, muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. ¿Y cómo puedo hacer para salvarla? ¡Ahorable! Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la tía? ¡Nada como la inmunidad natural! ¿Es un muñeca qué? Dios, mira cómo se lo ven todas las venas. ¿Quién es esta? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te he encerrado el espantapájaros? Ni un hola. No. ¡Habla! ¡Habla! ¡Guarra! ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino, dos caras, Riddler. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. Que podríamos acabar contigo. Y controlar todo Gotham. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando me desperté, descubrí que estaba encerrada. Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto. La naturaleza siempre gana. ¡Oh, no! ¿Y ahora? No aprenderá nunca. Pero cada vez me consigo con cada villano raro. ¡Ja! ¡Ah! ¿Te vienes conmigo? Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Ups! ¿Un tanque? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos al objetivo! ¡Está acorralado! ¡Quieto! ¿Seguro que es él? ¡Confirmado! ¡Es Batman! Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. ¡Bien! Pensaba que sería difícil. Solo se ha necesitado un tanque. Y nosotros que trajimos un ejército. ¡Qué desperdicio! ¡Control remoto! Dice igual, ¿no? A ver. ¿Y cómo le damos al igual? Igual. Ese selecciona el control. A ver. Y eso es la G. ¿Y el igual? ¡Que no! ¡Pesado! ¿Cómo le doy al igual? ¿Tienes un plan, al menos? Bueno. Ajá. Digo... ¡Oh! ¡Qué bueno! Y... ¡Eh! 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 ¡Qué bueno! ¡Batman! ¡He listo seis tanques no tripulados avanzando por Chinatown! ¡Llegarán en cualquier momento! Cambio de cámara. ¿Dónde está Batman? Batman está aquí, ¿no? Bien. Hay que esperar que se vayan... ¡Ey! 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 ¡Toma! ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? Creo que ya, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, la primera vez me ha costado un poquito ver lo que hacía, pero... ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Una mano! ¡Qué bueno! ¡Ah! Para la prisionera... Espero que no se escape... ¿Cómo se suena una basura? Necesito saber de dónde vienen esos tanques. Detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad. ¡Oh! ¡Vamos en camino! ¡Activa el diagnóstico de armas del Batmobile! ¡Es la onda de la guerra! Vale. Bueno, señores, yo lo voy a dejar hasta aquí. No quiero hacer el vídeo muy largo. Este episodio ha quedado hasta aquí donde he cogido a Hiedra Venenosa. Y... Pues espero que os haya gustado. Nos vamos a ver en un próximo capítulo. Dale like y compártelo. Para que cualquier persona pueda disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado. Coméntalo, por supuesto. ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!